Y ahora vamos a hablar sobre un nuevo sistema de agilización de los servicios bancarios que interesa a todos los cuentavientes del Sistema Financiero Nacional. Se trata de la empresa Unired, que funciona como una cámara de compensación electrónica que le permite al titular de una cuenta, sea un particular o sea una empresa, hacer transferencia en línea de un banco a otro de forma electrónica en tiempo real, sin necesidad de hacer largas colas en los bancos. Unired es una empresa formada por seis bancos, el BDF, BAC, Ficosa, Lafice, Banpro y Procredit y está regulada por el Banco Central. Y para conocer más a fondo cómo funciona este nuevo sistema nos acompaña Juan Carlos Arguello, director del BDF y presidente de Unired. Buenas noches Juan Carlos. Muy buenas noches Carlos Fernando y gracias por dando la oportunidad por compartir con tu teleaudiencia sobre esta interesante acontecimiento, cuál le va a facilitar realmente a todos los usuarios del sistema financiero el cómo trabajar con y entre los bancos. ¿Cómo funciona esto en términos prácticos? Hasta hace una semana si yo quería hacer una transacción electrónica de un banco a otro, se podía hacer pero era un camino bastante tortuoso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, por muchos años ha existido lo que se llamaba la transferencia electrónica de fondos, pero detrás de ese producto realmente había una operatividad, la operatividad era bastante pesada y complicada, lo que nos inhibía a los bancos de masificar el servicio y por ende terminamos con el efectivo y los cheques como el principal medio de pago en Nicaragua, lo que realmente crea ineficiencias en las empresas y en los mismos bancos y en la población. El sistema actual está interconectando los bancos, ¿cómo puedo yo utilizarlo? El sistema actual lo que hace es, se creó la empresa Unired, donde estamos todos los bancos conectados con el mismo sistema, todos los bancos tuvimos que hacer inversiones para conectarnos al sistema y utilizamos al banco central para hacer lo que es el canje entre todos nosotros. cada transacción que origina un cliente de un banco va a ser introducida, lo que queremos es que la gente utilice en lo más posible sus dispositivos móviles, sus bancas en líneas para simplemente eliminar las visitas a los bancos, de tal forma que yo te puedo enviar a ti, yo puedo enviar una planilla de pagos a diferentes proveedores, a empresas y esto será en segundos. O sea, yo meto la solicitud, preto enviar y en segundos si tienes acceso al otro banco en línea, vas a ver el crédito en segundos en el otro banco. Ahora, para el sistema tradicional que mencionaste antes, lo que significa el movimiento de cheques, eso sigue el curso que ha tenido hasta ahora, es decir, un cheque se deposita físicamente y tomará siempre un tiempo para pasar de un banco a otro. El tema de los cheques va a continuar existiendo siempre, lo que queremos es que vaya disminuyendo anualmente la utilización del cheque y que las empresas vayan adoptando esta nueva forma de pago. Los cheques tienen flote desde un día hasta dependiendo de la zona de Nicaragua, creo que hay unas que demoran en la costa hasta cinco días. De esta forma van a tener el dinero, un tesorero de una empresa va a tener el dinero instantáneamente o un familiar que quiera recibir el dinero en otro banco, en otras ciudades, va a tener el dinero realmente en segundos. Para las empresas que tienen que hacer múltiples transacciones a lo largo del día, que tienen muchos proveedores, que tienen que pagar distintas clases de planilla, esto representa muchas ventajas. El implementar este sistema de pagos con el banco de su elección realmente va a ser una transformación realmente profunda de la operatividad de la tesorería de las empresas, porque no solo van a recibir el dinero disponible en su cuenta en segundos, que le van a depositar a ellos, sino que van a sacar el dinero y hacer planillas de pago de forma masiva. Esto en la segunda fase. En la primera fase va a ser individuales, pero igual en línea y en segundos. Un cuentaviente puede estar registrado debido a que tiene cuentas en distintos bancos y utilizar los servicios indistintamente en uno y en otro. Un cuentaviente puede tener cuentas en los seis bancos o siete bancos de Nicaragua y podrá hacer transferencias de uno al otro, ya sea a su cuenta propia, a cuenta de terceros, podrá pagar préstamos o podrá pagar tarjetas de crédito. Los servicios iniciales con que se van a comenzar, digo inicial, es porque aproximadamente ocho meses vienen otros servicios adicionales que le vamos a incorporar a la red, entonces van a poder hacer transferencias de cuentas propias, transferencias de cuentas de terceros, transferencias para cancelar una tarjeta de crédito, o sea, el pago de la tarjeta de crédito o un préstamo, de tal forma que podrán trabajar con múltiples bancos a la vez sin tener que ir a la sucursal bancaria. Dijiste los seis bancos y el séptimo banco, que supongo es el banco corporativo, que no es socio todavía de esta red, ¿qué pasa con las transacciones de esa institución? Bancorp tiene disponible de poder adjerirse a la red, así como cualquier otro banco que desee formarse en Nicaragua, siguiendo las solicitudes y los requerimientos de la empresa, pero sí tiene las puertas abiertas para incorporarse a la red de pago. ¿Cuál es el costo de este servicio? ¿Es un servicio uniforme? ¿Lo determinará cada banco en particular? ¿Lo regula el Banco Central? ¿Cómo funciona? Mira, el tema de las tarifas es algo que por regulación y por legislación legal, cada banco tiene que establecer su propio tarifario. Hay unos bancos que están saliendo sin costo, otros que tienen unos costos. La idea en el tiempo es que el costo sea muy reducido para que realmente podamos masificar y realmente crear una eficiencia y podamos interconectar a todos los nicaragüenses, personas naturales, jurídicas, entre naturales y jurídicas, de una forma realmente eficiente. Y cuando digo eficiente, no es solo en el costo monetario directo, sino en el tiempo de todo el mundo andando de banco en banco haciendo pagos, o motoristas andando recibiendo cheques, acreditando. O sea, que realmente hacer una transformación de cómo intercambiamos dinero. Si esto funciona, estaríamos ante un proceso de descongestionamiento de lo que tradicionalmente son los servicios bancarios que estás mencionando. ¿Eso implica un cambio radical en cómo funciona la banca? Pues realmente es una revolución de los medios de pago que hasta hoy conocemos. El tema del efectivo y lo que es el cheque, lo que queremos que vaya en el tiempo desapareciendo y que todo vaya pasando a medios electrónicos de pago. La idea fuera que eventualmente las sucursales fueran un segundo plano de la que hacer con un banco para un cliente. ¿Qué soporte y qué garantía de seguridad tiene este sistema? Hay muchas personas, en dependencia de su edad, que tienen mayor o menor grado de confianza en estos dispositivos y en estos sistemas. Para mucha gente, pues los papelitos hablan, el cheque, el efectivo, algunos lo tienen todavía guardado debajo del colchón. Y cuando se le dice, vamos a pasar todo a un sistema electrónico, se preguntan, bueno, pero el internet me da garantías, me da confianza, este servicio de los bancos. Mira, en términos del producto, de lo que es el ACH, esto existe desde hace más de 40 años en Estados Unidos. Nosotros tenemos la ventaja aquí de que estamos adquiriendo la última tecnología, la estamos montando dentro de los sistemas de banca electrónica de los bancos, que también, por ser los últimos, son de la última tecnología. Estamos usando los estándares ISO 20022 de comunicación y encripción para enlazar a todas las comunicaciones. O sea, que desde el punto de vista de seguridad es más seguro que lo que hoy pasa, que tienes que tener guardado una chequera, sujeta a que te extraigan un documento, de que cuando vas a cobrar un cheque, te vas con el efectivo, de que cuando, o sea, realmente la seguridad está ahí. La cultura es algo que tenemos que trabajar. Lo que tú dices de las personas de edad, o nosotros, no necesariamente de edad, sí, hay que trabajar en la educación, de bajar las barreras y de que acepten realmente esta forma de pago. Pero si tú recuerdas, en las ATMs tuvimos los mismos retos. Yo me acuerdo cuando trajimos las ATMs a Nicaragua, hace casi 20 años, les tenía miedo a la gente, que se le iba a chupar el dinero, la tarjeta, que no le iba el dinero y le iban a hacer el débito. Todas esas barreras toman tiempo de educación, pero hoy la ATM es un tema... En este caso, ¿qué van a hacer las instituciones financieras para promover esa cultura o esa educación? El ABC de cómo se utiliza Uniredo y cómo se utiliza esta cámara de compensación electrónica. Pues la idea es que a nivel de Uniredo se haga una campaña de educación y que sea segundada por cada entidad en sus diferentes canales de comunicación con sus clientes. Hemos entrenado a todo el personal de la banca que tiene atención al cliente para que se puedan correctamente educar a los clientes cuando se presenten a las sucursales y ir trabajando, trabajando en bajar el número de cheques, las transacciones en efectivos para beneficio realmente de los usuarios del sistema financiero. ¿Qué es lo más importante para el sistema financiero? ¿El ahorro de tiempo? ¿El aumento de las transacciones? Supongo que la banca también en esta inversión está buscando su propia rentabilidad. Rentabilidad per se no necesariamente te da esto. Más bien una inversión que hemos hecho sustancial entre todos. La rentabilidad va a venir en el futuro en el no depender de tener que tener agencias sucursales bancarias cada vez más porque la gente está culturalmente acostumbrada a ir a hacer la fila, a ir a cobrar el cheque, a ir a publicitar el cheque y las otras cosas que esto va. En un futuro, y no muy lejano, estamos hablando de un año, van a poder hacer débitos también. O sea, si tú tienes una colegiatura de la universidad o del colegio de tus hijos, vas a poder autorizar a tu banco y al colegio de que mensualmente entren a debitar X monto de tu cuenta. Tú te olvidas de eso y te van a mandar tu confirmación y que tu transacción fue realizada. Decías que Nicaragua, por entrar relativamente tarde a adquirir esta tecnología y este sistema, está aprovechando ahora algunas ventajas. ¿Cómo se compararía nuestro sistema con lo que está en boga, digamos, o funcionando en el resto de Centroamérica, en América Latina, en Estados Unidos, con este sistema de transferencia? A ver, comencemos con el pionero de esto que son los Estados Unidos. Tienen más de 40 años de estar en este sistema de pago. En Estados Unidos todos los bancos están interconectados con esta red de ACH. En Estados Unidos se transan 44 trillones de dólares en más de 23 billones de transacciones. O sea, realmente Estados Unidos se mueve alrededor de este sistema de pago de ACH. No obstante que es en baches y en baches que duran hasta cuatro días de acreditar. Como gran noticia, están cortándolo a un día en baches. Entonces, nosotros estamos aprovechando las últimas tecnologías. También nos beneficia que somos pocos en el sistema financiero y que es un sistema pequeño que nos permitió adoptar la última tecnología que realmente va en línea. Somos, entiendo, el segundo país después de Costa Rica en implementar esta tecnología en línea en la región. Eso quiere decir 24 horas, 24-7. 24-7 segundos débito a tu cuenta, acreditarla a tu destino. Y la segunda etapa, decías, comenzaría ¿cuándo? La segunda etapa tenemos una para finales del 2016 y otra en el 2017, donde vienen los pagos múltiples. Pagos múltiples quiere decir que en vez de ser transacción de mi cuenta a tu cuenta, es yo soy empresa A, debítenme 500 mil córdobas y va a este banco tanto, a este banco tanto, a este banco tanto, y dentro de este banco a este, este y este beneficiario. O sea, realmente son las planillas enteras de nóminas de pago, planillas de personal, y lo que permitirá realmente es la elección libre del destinario de donde quiere que le envíen su dinero. Una última cosa, ¿cómo se engarza este sistema con la naturaleza prácticamente regional que tiene la banca nicaragüense? La mayoría de los seis bancos que has mencionado, pues tienen, están integrados regionalmente, tienen sus propias sucursales en otras partes de Centroamérica, incluso fuera de Centroamérica. ¿Se extiende hacia la región el sistema? No está previsto actualmente extenderse, pero mucho se habla de la integración centroamericana, y tecnológicamente es posible integrar los sistemas de pago entre Centroamérica, y realmente que el común denominador fueran integrar nuestros sistemas de pago vía ACH, y eso realmente bajaría las barreras del comercio en la región, avanzaría el tema de la integración centroamericana como pocas cosas lo han hecho en historia que llevamos con este tema de la integración. Gracias Juan Carlos Arguello, vamos a hacer la prueba con Unired a partir de mañana. Gracias, y los invito a todos los nicaragüenses a que se acerquen a su banco para realmente inscribirse y comenzar a probar esto, que les va a traer muchos beneficios. Gracias.